Negra rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Damas con fama Y camalta gama Y corazón partido Por no ser no hay fan Y que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix Voy en tren En tono 15 Estoy diciendo neto, baby Nera rara vez Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Nera rara vez Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Damas con fama Y camas Tadamai Corazón partido Conoce No hay fan Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix Voy en tren En tono 15 Estoy siendo neto Baby Nera rara Vete viviendo Tando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Nera rara Vete viviendo Tando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Damas con fama Y cama Y tal gama Y corazón partido Por no ser No hay fan Y que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix Voy en tren En tono 15 Estoy siendo honesto Baby Nera rara rara Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Nera rara rara Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Damas con fama Y cama alta gama Y corazón partido Por noche no hay fan Y que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix Voy en tren En tono 15 Estoy siendo neto baby Nera rara vez Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Nera rara vez Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Cama con fama Y cama alta Gama Y corazón partido Fono lleno de fanes Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos Con frío o calor Pin y Netflix Voy en tren En tono 15 Estoy diciendo Neto, baby Nera rara vez Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Nera rara vez Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Dama con fama Y cama Y ta gama Y corazón partido Fono lleno Y fan Y que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos Con frío o calor Pin y Netflix Voy en tren En tono 15 Estoy siendo neto Baby Nera rara vez Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Nera rara vez Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Cama con fama y cama Esta gama y corazón partido Fono lleno de fanes Que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin mi Netflix Voy en tren En tono pifín Estoy diciéndone esto Baby Nera rara vez Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Nera rara vez Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Tama con fama Y cama alta gama Y corazón partido Fono lleno de fan Y que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos Con frío o calor Pim y Netflix Voy en tren En tono 15 Estoy siendo neto Baby Nera rara vez Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Nera rara vez Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que ande sonriendo Lo que ande sonriendo Te vi bien Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que ande sonriendo Como perro a su amo Te sigo amando Nera rara ve Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que ande sonriendo Lo que ande sonriendo Te vi bien Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté sonriendo Pero te noté sonriendo Quiero verte feliz Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que ande sonriendo Pero te noté sonriendo Pero te noté sonriendo Pero te noté sonriendo Que se que ande sonriendo Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Cama con fama Y cama alta gama Y corazón partido Fono lleno de fanes Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos Con frío o calor Pin y Netflix Voy en tren En tono 15 Estoy siendo neto, baby Nera rara vez Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté sonriendo Mentirosa Cuando te beses Sentí que vos sentiste cosa Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Nera rara vez Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter No me voy a meter Pero te noté Agro mentirosa No me voy a meter Lo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo vi incondicional Como perro Y esa felicidad Como perro a su amo Te sigo amando Como perro a su amo Te sigo amando Yo sentí que vos sentiste cosas, entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Te vi ventando con aquel, no lo sé No me voy a meter, pero te noté a ver mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas, entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Camas con fama y camalta, gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y Netflix, voy en tren En tono 15 estoy diciendo neto, baby No me voy a meter, no me voy a meter, pero te noté a ver mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas, entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Camas con fama y camas, ta gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y Netflix, voy en tren En tono 15, estoy diciendo neto, baby Nera rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Dama con fama y cama, alta gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío, calor Pin y Netflix, voy en tren En tono 15 estoy siendo honesto, baby Nera rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Damas con fama y camal, ta gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix voy en tren En tono 15 estoy diciendo neto, baby Me era rara vez, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Me era rara vez, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Gamas con fama y cama, alta gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y Netflix, voy en tren En tono pifín estoy siendo honesto, baby Nera, rara, rara, ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera, rara, ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Camas con fama y camas, tal gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix, voy en tren En tono 15 estoy diciendo neto, baby Nera rara rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Camas con fama y camas, tal gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío, calor, ping y Netflix, voy en tren En tono 15 estoy diciendo neto, baby Nera rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé Mucho I don't know where I'm going, 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 going But I know that I'm going, 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 yeah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Camas con fama y camas, ta' gama y corazón partido Fonoce, no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor, ping y Netflix, voy en tren En tono 15 estoy diciendo neto, baby Nera, rara, ve, te vi bien, estando con aquel No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas, entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor de estar al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor de estar al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera, rara, ve, te vi bien, estando con aquel No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas, entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor de estar al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor de estar al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Camas con fama y cama, esta gama y corazón partido Por no ser, no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío, calor, pin y Netflix, voy en tren En tono 15, estoy siendo honesto, baby Nera, rara, ve, te vi bien, estando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas, entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor de estar al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor de estar al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera, rara, ve, te vi bien, estando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas, entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor de estar al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor de estar al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Cama con fama y cama alta gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix, voy en tren En tono 15, estoy diciendo neto, baby Nera, rara, ve, te vi bien, estando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor de estar al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor de estar al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera, rara, ve, te vi bien, estando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor de estar al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor de estar al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Cama con fama y cama alta, gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y Netflix, voy en tren En tono 15, estoy diciendo neto, baby Nera, rara, ve, te vi bien, estando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor de estar al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor de estar al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando No, 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 no Andrew ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!